hola a todos yo soy corp y nada más les de un nuevo vídeo de brawl stars chicos así es en esta ocasión chicos les traigo unos clips aquí que jugué con varios subs con algunos subs que tuve la oportunidad de grabarlos y pues en este momento se lo voy a traer va a ser una nueva serie en el canal si quieren participar en ella o quieren salir en estos vídeos este síganme en instagram comenten me en instagram o en discos que también están en la descripción ahí me pueden mandar mensaje y nos ponemos de acuerdo para jugar y así yo grabo algunos clips entonces yo grabo de repente cuando estamos jugando las repeticiones así yo juego pues nada chicos espero les guste este antes de empezar quiero quiero enviarle unos saludos muy especiales a álvaro a guión álvaro guión a brad brawl stars a eusebio a eusebio paitán y aldeis rodríguez chicos así es han estado comentando han estado muy activos muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que a todos los viejos suscriptores muchísimas gracias bueno empezando con este clip voy a narrar un poquito eso es la dinámica se lo voy a explicar un poco aquí estoy jugando con un con un con otro suscriptor muy bueno que se llama enzo que agradable sujeto en enzo craft se llama en en youtube me parece y en sopro se llama en brawl stars este aquí nos echamos unas muy buenas partidas chicos me gustó me gustó los clips que les traigo aquí son de partidas muy buenas que tuve con los subs y pues bueno chicos a ver está antes de comentarles todo lo que es este este gameplay les quiero comentar cómo va a ir este tema yo voy a jugar con ustedes y pues las partidas que salgan mejores las repeticiones así yo la voy a grabar y las voy a comentar aquí en directo con ustedes y les voy a explicar lo que yo sentí en ese momento mientras estaba jugando esa partida en esta partida chicos yo estaba muy emocionado muy feliz este porque dije ala estaba subiendo allá aquí de hecho enzo me ayudó a subir allá aquí como unas 50 copas 60 y esta fue una de las partidas que más me gustó que tuve con él tal vez se va un poco lagueado este porque mi internet no me iba muy bien de hecho no sé por qué últimamente me ha estado fallando el internet supongo que se satura por porque como todos estamos o al menos la mayoría espero yo está tomando las acciones debidas de cuarentena pues por eso no no todo el mundo se está ocupando el interés no y se satura pensar correcto es lo que hago y pero bueno chicos miren aquí la primera partida la primera victoria con ensopro muchísimas gracias un saludote crack este ahí estuvimos subiendo allá aquí me ayudó me ayudó muchísimo subir allá aquí este y fue una de las grandes partidas la verdad se rifó mucho en eso él fue el que hizo la mayor parte de la partida yo casi no maté este es un verdadero hombre y pues bueno el siguiente clip el siguiente es de una suscriptora que se llama ale de hecho estoy muy feliz de por fin traer a ale aquí partida porque ella es una suscriptora que siempre comenta y siempre está activa desde aquí te mando un saludote ale muchísimas gracias por seguir viendo vídeos apoyarlos tanto y en esta partida me gustó mucho porque ella se rifó muchísimo chicos aquí como lo pueden notar ella lleva max y yo sigo con jackie porque quiero subir a lo más posible antes de que la nerf en porque está un poco rota no sé si lo han notado 50 50 y pues nada chicos ya me amén ya les está rifando y hay un poco la guiado yo les digo que no sé por qué estos días me ha estado así pero les hace una partida se hace una partida se ocupa muy bien su ulti ocupa muy bien a max y ahí estamos dando vueltas y muy bien muy bien me ha gustado muchísimo también este no hemos podido jugar mucho así que no le voy a traer tantas partidas pero pues ese es como que una intro una intro a los que a los vídeos del futuro de más vídeos con ustedes chicos recuerden por favor seguirme en instagram y si no están suscritos suscríbanse que se los agradecería muchísimo esta semana ha estado a tope he estado lo más posible trayéndoles casi casi que vídeo diario no todos los días se le puedo subir pero sí procuro de estar ahí no para que ustedes tengan con que distraerse en estos días días de cuarentena nadie se ha preocupado tanto por mí bueno ahí yo morí ahí yo estuve destrozado ay disculpe disculpe no sé por qué suena eso bueno tal vez ustedes no lo escuchen pero pues yo cuando digo esto es porque me llegó un mensaje mira ahí la mataron quedamos en tercer lugar no perdimos ni ella ni yo este yo subí una copa y también ella me parece se tenía que ir entonces dejamos de jugar pero pues muchísimas gracias alejan vale pues supongo que se llama alejandra sí porque sale alejandra vaya no encuentro fallas en su lógica y pues nada o bueno también se puede ser alexandra no pero nada yo creo que es alejandra suena suena más bonito y pues bueno espero que no se pongan a hacerlos en mi novia así carp bueno no me dice carp no pero dice que haces hablando de otras mujeres bueno ya me cayó perdón que me lío un poco esta partida me encantó también en esta ocasión estoy jugando con paco con paco con el buen paco este nos hicimos unas partidas muy buenas y aquí también les quiero enseñar algo muy importante con esos nuevos gadgets que yo tengo ya la de rosa y aquí en este momento paco tenía la de la de nita dios la de nita el gadget de nita está rotísimo pero rotísimo chicos en serio está muy muy roto vean quiero que vean en esta partida nada más qué tan roto está este el gadget de nita además de que teníamos muchísimas cajas se tenía muchos muchos este gemas de poder por así decirlo y pues eso facilitaba las cosas pero dios los gadgets y las star powers se pueden hacer combinaciones súper geniales de hecho la mayoría está está hecho para eso entonces eso le da un plus pero muy muy bueno chicos vean que hay destrozando destrozando también paco destrozando y todos ya somos ya la nube está quitando está acercándose cada vez más y nosotros seguíamos siendo cinco tipos pero bueno y matamos ahí casi muero yo chicos y digo dios mío me libre es me libre la alcance a librar pero pues tenía muchas gemas entonces no no me morí vean vean ahí lo ocupó paco vean vean lo ocupó paco y uff como reventó paco con esa con esa nita con su oso con zarpazo rápido dios 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 la verdad que muy muy buena ulti si yo tuviera mi como si mi star power con la con el gadget de rosa que se cura con que se cura 200 de vida cada vez que está dentro de un arbusto y con mi gadget lo hago todo el tiempo lo destrozo está rotísimo la verdad está buenísimo pues nada chicos miren vean vean y cuántas cajas tenemos y estamos con diez mil era imposible que nos ganara la sandy pues nada chicos también estoy aquí el otro otro fragmento de otra partida este que estuve igual con paco muy buena tuvimos muy buenas partidas de hecho tuvimos una racha como de unas 4 o 5 ganadas por ahí se llenó tal son repeticiones y pues nada chicos espero les esté gustando esta idea espero les esté gustando el vídeo y pues sigan apoyándome chicos comenten me comenten me cualquier cosa cualquier duda las colaboraciones trataré de no hacerlas tan seguidas porque pues tampoco quiero que se llene de eso el canal trae trae trataré de de traer vídeos varios no he traído calos útil porque no tengo el xbox y pues ahorita en estas épocas no no voy a la casa de mi de mi novia por por salud no por seguridad también ese es un verdadero hombre y pues para más que nada para ser responsable y evitar los accidentes no que contagie que yo contagie a mi papá a mi mamá o a alguna persona y no queremos eso verdad bueno chicos miren como pueden notar ahí nosotros estábamos a punto de perder dije no pero y vean 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 lo que les digo que el roto está la star power de intel y gadget está genial pero bueno chicos ya casi va a acabar este vídeo solo quería decirles eso espero les esté gustando sigan las normas por favor lávense las manos quédense en cuarentena nada respuesta y si no pueden lo entiendo chicos pero por favor protéganse protégense ayuden un poco ayuden un poco a que esto no sea más grave y pues nada chicos este si les ha gustado este vídeo recuerden darle like compartir suscribirse este ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós adiós